Somos la nueva mafia, nosotros la nueva era Como iluminatis, controlando toda la esfera Viene chalecado por si toca balacera Siempre a 100 con el de arriba, hasta el día que yo me muero Son 90 millas de Miami hasta La Habana Traficamos cocaína, traficamos marihuana El estilo Tony Montana, está brillando la cubana Éramos pobres con mi hermano y con mi hermana Estoy en la costa Michoacana, esperando que llegue el jale Le encargo los contenedores con 10 de mis vales Recursores químicos, cocinas industriales Pura calidad, desde tu santa hasta McAllen Humando calico y perfume, noche gabbana Si se acaban las balas, te mato con la cantana Venimos desde abajo y subimos la montaña Por necesidad, fue que me metí a la maña Linaje artesanal, parecen tanques de guerra Vestido de marinera, camufragado en la sierra Sisto pa' darle pinso a cualquier hijo de perra Tengo mil palabras, lo único que no se quiebra Estoy con coleínas, me da vueltas la cabeza Traemos los cohetes por si quieres a una fiesta Tenemos R15, los cuernos y las veretas Tenemos armamentos pa' pelear contra Corea Cinco de negros no pudieron poner presa O duermen con los peces en el fondo de una presa No menciono nombres pa' que el apellido pesa Era tanto lleno que se se chingó la pesa Somos la nueva mafia, nosotros la nueva era Como iluminatis, controlando toda la esfera Viene chalecado por si toca balacera Siempre a 100 con el de arriba Hasta el día que yo me muero ayer Mátenlos con pares coches, no somos iguales Fibra de carbono, estos fierros no traen metales Esos coches valen verga, hablando con los federales Levantaron a mis tíos y pronto voy a cobrarles Mátenlos con pares coches, no somos iguales